Y tengo una nota tan alta, tan alta, no me alcanza nadie. Nadie, nadie. Ando en una nube flotando donde tú no puedes llegar. Cuando tú no llegas aquí. Y tú andas conmigo, baby, yo soy la para en la calle. La para en la calle. Solo ven conmigo, baby, hay algo que yo quiero enseñarte. Y yo te pregunté si te gusta, bebé, que te gusta aprender. Si tú quieres aprender, yo te puedo encender.